Nos trasladamos con las informaciones hasta Potosí, tres ex vocales del Tribunal Departamental de Justicia de este departamento son buscados por el Ministerio Público para cumplir su condena de cinco años de prisión por el delito de prevaricato, resolución que fue emitida desde el Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público y la Policía coordinan acciones para hacer cumplir el mandamiento de condena de los ex vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Wilfredo Ramos Quispe, Pastor Ismael Molina y Freddy Romay González, que son buscados para ser encarcelados en el penal de Cantumarca por el delito de prevaricato. El Ministerio Público ya ha sido notificado con las sentencias condenatorias ejecutorias en contra de estas tres personas, lamentablemente son tres vocales, el doctor Wilfredo Ramos, doctor Molina y Romay, quienes, bueno, ya el Ministerio Público está preveyendo coordinar también con el órgano policial a efectos de ejecutar las órdenes de las sentencias condenatorias. ¿Los están buscando? Sí, ya estamos en proceso de búsqueda para efectos de, reitero, ejecutar las sentencias condenatorias. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Bueno, hubieran emitido unas resoluciones contrarias dentro de un proceso de terrenos y es todo un desarrollo que se dio, ¿no?, desde una demanda de usucapión que se fue desarrollando en primera instancia ante el juez civil, subieron apelaciones y ellos emitieron resoluciones que, entiendo, han afectado los derechos de alguna de las partes y que estas resoluciones eran contrarias. Entonces, es por eso que se les ha aperturado la investigación. ¿Cuánto es su condena? Bueno, en este momento se me ha confirmado que es el de cinco años, ¿no? Según la información que se me ha brindado, es cinco años para efectos de que ellos puedan cumplir en el penal de Cantumarca. ¿Esta sentencia ya no tiene apelación? Ya no, ya no. Ellos agotaron ya todas las instancias, fueron en apelación, en casación y finalmente se emitió esta resolución que, reitero, ya se encuentra plenamente ejecutoriana. Gracias. 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 Gracias.